Música ¡Suscríbete al canal! 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 Si te haces un millón de personas, es como un millón de dólares. Y le di por ahí a la persona que le di a uno cento de sus colegias fundos, le di a gente le di a uno cento, le di a uno cento y le di a millones. Y lo que ha hecho, se abrazó el resto de dinero. Y si lo haces? ¿Vale ha habido a un punto de vista de la escala? No, pero yo voy a hacer un punto. Ahora que tengo un chero, he tenido un punto de vista. So Robbie, cuando he took it over, he pulled that out of the board and put it out of the board, all the baseboards across all skateboards he cut so he made his own baseboards, so he's super cool and everyone that goes in there signs the board so the wall is just full No, no, no No, no, no